Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. El depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya se reúne hoy en México con su homólogo Felipe Calderón para analizar la mediación, que lidera el mandatario costarricense Oscar Arias tras el golpe de estado del 28 de junio pasado en Honduras. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca, Calderón y Zelaya abordarían el proceso que encabeza el presidente de Costa Rica, el que sin dudas goza de un amplio respaldo de la comunidad internacional. Zelaya, a quien la Cancillería mexicana identifica como el presidente constitucional de la República de Honduras, está de visita en México tras una invitación que le hizo el propio presidente Calderón. Pero para entender cuál es esa agenda a seguir en la Ciudad de México y si de alguna forma esta sería efectiva para que Honduras vuelva a la normalidad, nos conectamos con nuestro experto analista político Nibaldo Aguilera. Señor Aguilera, muy buenas tardes, cuénteme, ¿usted qué piensa de esta reunión? ¿Habrá efecto en lo que se consiga hoy allá en el Distrito Federal? Adelante. Bueno, Dani, buenas tardes. Básicamente, ambas partes están iniciando una ofensiva diplomática. En Washington también está trabajando el presidente de facto, pero lo más importante es lo que está haciendo Zelaya en Latinoamérica. Está comenzando esta nueva ofensiva, una nueva etapa ante la falla original del acuerdo propuesto por el presidente Arias. ¿Qué va a seguir y de qué se trata este proceso, Nibaldo? ¿Cuál es la idea del presidente de Arias en concreto? Él quiere que de pronto vuelva Zelaya al poder. ¿Cuál es el plan del señor Arias? Adelante. Evidentemente, son siete puntos bien claros, bien específicos. Primero que todo, la restitución de Zelaya como presidente constitucional, la incorporación de las partes a un gobierno, o sea, admitir dentro del gobierno de lo que le queda por el presidente Zelaya, admitir parte de la oposición. Tercero, una amnistía general para los involucrados en este golpe, que es un poco lo que está ahí fallando, porque el presidente Zelaya dice, sí, acepto, pero no los casos penales cuando hay violación o crímenes, como ya han habido algunas, tengo entendido cuatro muertos hasta la fecha. Entiendo. Bueno, señor Nibaldo Aguilera, nosotros deseamos que todo se solucione, pero eso sí, vamos a ver qué transcurre y nosotros les iremos contando a ustedes el acontecer. Gracias al señor Nibaldo Aguilera desde Nueva York. El gobierno mexicano que está a cargo de la presidencia del grupo de Río, formado por 23 países latinoamericanos, ha acogido a varios funcionarios del gobierno de Zelaya en su territorio y además reconoce como embajadora a la diplomática designada por el destituido presidente Manuel Zelaya. Usted manténgase informado del acontecer de Estados Unidos y el mundo visitando nuestra página web en el www.hitn.tv. Usted y yo nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.